¿Qué duda tan negra llevo dentro del alma? Ya no sé por qué, será mi negrita linda, será que tú no me quieres. Será mi negrita linda, será que tú no me quieres. Ayer yo te oí decir, y vas hablando muy quédate, que ya tú no me querías, sin saber cómo te quiero. Que ya tú no me querías, sin saber cómo te quiero. Que encantó que es el amor, si es el amor a de veras. Sufrimos cuando hay dolor, y lloramos cuando hay penas. La segunda, ahí va. Ayer yo te oí decir, y vas hablando muy quédate, que ya tú no me querías, sin saber cómo te quiero. Que ya tú no me querías, sin saber cómo te quiero. Que encantó que es el amor, si es el amor a de veras. Sufrimos cuando hay dolor, y lloramos cuando hay penas. Sufrimos cuando hay dolor, y lloramos cuando hay penas. Sufrimos cuando hay penas.